Tegucigalpa se ha visto engalanada los últimos meses con las dos modernas infraestructuras en las inmediaciones de Televicentro. Se trata de los edificios Metrópolis, inaugurados oficialmente el viernes por la noche, con un concurrido cóctel que reunió a las personalidades capitalinas que frecuentan los ambientes sociales, empresariales y de negocios. Los anfitriones del evento fueron el joven ingeniero José Ascona Bococ, Pamela Ayuso y Juan José Moncada, quienes se vieron satisfechos por tener a tan distinguidos invitados reunidos en el food court de la torre principal. Las imágenes destacan los diferentes aspectos del cóctel del viernes por la noche en Tegucigalpa. ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.